En cualquier momento la alargada, 1300 metros, arrancan, la alargada es mala para el Grand Redford. Tiene problemas y queda en el último lugar el caballo Grand Redford. De inmediato Mayden Charlie a la delantera, Born to Fly, el segundo el Rey Samuel, el tercero. En el cuarto Texidón, en el quinto Cafetero One, en el sexto se recupera por fuera el Grand Redford. En el séptimo lugar está avanzando Guardián por la parte interior de la cancha y se quedó apostiñado en la última posición a unos 13 cuerpos del puntero, 24 exactos. Los primeros 400 metros en la primera válida para el juego de 5 y 6. Por dentro Mayden Charlie, por la parte central el Rey Samuel que trata de dominar la prueba y Born to Fly que ataca por fuera. Hay tres ejemplares luchando de delantera, avanzando a la pelea Born to Fly. Born to Fly insiste por la parte interior Mayden Charlie cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final. Rey Samuel corre entre los dos en plena recta final, sigue dominando. Born to Fly insiste por dentro el caballo Rey Samuel, también Mayden Charlie. Viene avanzando para el cuarto el Grand Redford, Born to Fly. El número 9 está dominando la primera válida para el juego de 5 y 6. Se escapa el 9 es Born to Fly y a este, este no se lo ganó nadie. No puede perder, Born to Fly, ganó Born to Fly número 9. Para el segundo el Rey Samuel, en el tercero entra Cafetero Juan, en el cuarto el Grand Redford, para el quinto Mayden Charlie, en el sexto Texidor, en el séptimo apostillado, en el octavo guardián. Ocho participaron en esta sexta sabatina.